muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlazazo entre mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de gruny y es que atención porque regalos para el día de la madre ideas con mucho amor para mamá y es que tenemos cupones de 5 y de 10 euros siempre y cuando la compra supere los 49 o 89 euros así que podemos aprovechar estos días para poder comprar los productos que necesitamos de druny como siempre al mejor precio la descripción del vídeo como siempre vais a dar un enlace que va a llevar hasta aquí además ya sabéis que a partir de 20 euros el envío es completamente gratuito vale simplemente pues echaremos un vistazo a la web y dependiendo pues de los gustos que tengamos pues iremos a por unos productos o a por otros vale en cualquier caso descuentos de 5 y 10 euros de descuento en druny cualquier problema duda comentario y te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios